de una vez eliminándolas. Y la ley lo que propone es la fiscalización a través de la Contraloría. A través de la Contraloría y todavía yo pensaría que en el momento de la discusión, por ejemplo, los cideicomisos están ligados a instituciones bancarias que dan sus informes a la Superintendencia de Bancos. Entonces habría que estudiar la posibilidad también que la Contraloría pueda hacer controles cruzados a través de la información que los bancos manejan. Porque yo sí creo que también tenemos mucho engorro en la ley de compras y obviamente hay que cambiarla, pero ya han habido cambios en el pasado donde nos vamos de un extremo a otro porque o se flexibiliza demasiado o son tantas las cortapisas que por eso se crean mecanismos alternativos. Y por ejemplo, en la ley de compras, voy a decir, se subió un techo de compras sin licitación de 90 mil a 200 mil. Yo creo que, claro, en el sentimiento general 200 mil es mucho, pero yo sí pienso que como son los montos de compras del Estado, prefiero que quede claramente que 200 mil. No son sujeto de... porque en relación a lo que se maneja del presupuesto no son montos... En el sentimiento eran 90 mil, me parece, ¿verdad? 90 mil, sí. Pero hay que ver cuándo fue emitido y el precio de la moneda, cómo ha sufrido deterioro. ¿Verdad? Entonces yo sí creo. Creo que en términos de la SAT hay también cambios interesantes porque, por ejemplo, para la nominación del responsable, según la propuesta de ley, el presidente en directo lo iría a nominar, no como ahora que viene del directorio. Vamos, Raquel, vamos a ir al primer corte comercial y vamos a continuar porque creo yo que es importante primero conocer un poco, que se conozca un poco los contenidos y luego que hablemos un poco cuál debería ser la mecánica de su discusión y aprobación. Vamos a ir a un corte, usted no se mueva.